y bueno muy buenos días o buenas tardes o buenas noches diferentes horas a lo que usted no vea bienvenidos y bienvenidas estamos en go play muchas gracias por estar acompañando hoy en este día muy contentos y muy felices de estar nuevamente con ustedes y por aquí me va a acompañar noemí esteban laurita darwin y carmelo que no puede faltar bueno díganme ustedes que que traen hoy en este día pues pues mire don ramón pues primeramente darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ven nuestros vídeos decirles que pues se le aprecia mucho y decirles que vamos a hacer una caminata por el campo eso está muy bien por ahí por ahí nos acompaña esteban también esteban bienvenido nuevamente a otro nuevo día más de trabajo qué tal cómo te sentís hoy en este día no estamos en diciembre pues sí y laurita que nos puede contar que les cuento ya me quedé en nada bueno pues vamos a regresar más después así es muchísimas gracias fieles amigos fiel la audiencia que tenemos darwin como estaba mis suscriptores sean bienvenidos a otro día más de vídeos no pues dándole la bienvenida y primeramente darle gracias a dios por un nuevo día que tú nos regalas y este agradecerle también a los amigos suscriptores que ya están pendientes de este canal go play llevándole sonrisas sufrimiento lloramiento como sea de excepciones de lo que usted quiera lloramiento y sufrimiento usted que me está viendo ahí sentadito ahí con su familia o con su esposa o con su amante o con sus tres amantes no 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 porque y carmelo que nos puede decir yo estoy alegre mire que vamos al campo aquí mire lo que es si vamos a la maleza si mire si llevamos leña vamos a tres leña si cabal y que hayamos un kuzuko ahí está también si hay un kuzuko pues lo traemos así que como ya dijeron pues bienvenidos y saludos a todos los que nos ven un pajarito por ahí me dijo que Laura quería mandar un saludo para que no se le vaya a olvidar usted lo estoy diciendo porque sí recordarle es que a mí se me olvida pero por eso le voy a dar un saludito ahí para Eder no sé si será Eder o Eder pero saludito para Eder pero para disimularle puedo decir Eder Eder Flores Eder Flores se me hace que familia de la Clare entonces la Clare Flores sí porque aquí está pero uno que se llama Eder Flores aquí está uno que se llama Eder Flores apodado como la apodado como la muerte pero yo creo que no es Elba no es él es otro Eder saludito para el amigo Eder y para todos los que nos ven vamos a ir buscando así colaborar a todos lados sí vamos para ir buscando vamos a ir donde vayamos más tranquilos allá con un palo de limón podemos buscar limón de verdad podemos ir a hacer un reto y un limón sin tragar sin atorrar la cara para eso yo ya he metido agua la saliva ya he metido saliva a la agua ya eso ya he metido saliva a la agua este así como ando con esta agua como tipo gripe y le me quieren dar se siente bonito el sol hay que dar una vez que lo habían asustado por aquí aquí lo asustaron por aquí lo asustaron y saber quién sería pero ese espanto sí que fue espanto sí los espantos existen y hay que tener y todo yo te había visto esta hipótesis y no soy orinólogo que andaba pamper bueno que siempre se podía orinar todavía estás investigando todavía estás investigando si me llevo a ver un molotazo si da recompensa te ayudo 50 pesos no 50 dólares no vale traicionar a alguien aquí hay un molotazo para allá hay camino arriba cuba cuba hay camino veamos aquí arriba ahí nos vamos con la sombra hay camino hay camino menchito sabe más bien es el que se hay comer con nosotros tomatocho vengo a buscar limones desde allí entonces si hay camino no los tendrán camino bien chapeado no pero si quiere que podamos pasar y donde puedan pasar las muchachas ya más tranquila porque nosotros los aventamos más pero no hay y Laura tiene que aquí me puedo quitar esto no me asoleí ajá es que no se dio cuenta no pero está bonito aquí fíjense pero aquí está bonito para hacer mil pelotraños mira Darwin para que tenga donde trabajar va a hacer más en arriba ahí hicimos la vez pasada si esta vez pues ha hecho bien poco nosotros vamos a armar tiene que ser más no no hay 25 sacos más de la cerca de una manzana hay 25 sacos más de la de la de la de aquello si si se le abundó va a ser cerca de dos manzanas yo tengo cerca de tres ajá yo tengo cerca de media cerca de media ajá una media está a la par ajá ajá yo creo que solo lo vas a sacar este pulgón vas a sacar ajá ajá por qué cuba te has pasado por ahí pues cuba si por ahí que darme tiene tiempo también a ver el maicillo en Ramón por ahí tengo por último meses está haciendo huevo oiga es verdad no es Ramón oiga por aquí han dejado un guacal miren este es para guardar cuchuco ah esa es trampa de cuchuco entonces ajá ay que aquí viene gente a a buscar señal viene uno aquí si y ahí se mete uno y ahí se mete a ese guacal uno ah pues ya no sabía eso no Darwin para esconderte ajá si es para esconderte si darwin dígame una vez que quiero ver uno o dos días fue de la vez pasada que estuvimos donde Noemí que había hecho usted no apareció los dos días que llegamos no estaba ah anda va y mamí ya volví a las andanzas otra vez no como andaba a hacer un andanzas no como andaba a hacer un andanzas no me acuerdo ya di ya pero sí hay como cuatro o tres días por ahí así dos los dos días no estaba yo no sé por qué Darwin no acepta la realidad sí sí está bonito sí hermoso vamos Ramón está chulo Noemí sentís que entonces ya te empieza a dar problemas Darwin exactamente Don Ramón ya no me ayudan ni como ya en los quehaceres ni nada en la casa ya va usted no no Darwin la verdad ya volvió a las mismas y no podemos negarlo dígame si yo fuera mal otra vez si usted dijera a la Noemí me hace aceptar yo sí sé que lo he hecho y yo lo aceptara sí tiene razón estaba haciendo un mandado le dije estaba haciendo una puerta ay qué puerta y los dos di sí sí es que se pierden yo no yo sí es que yo quedé amaneciendo y yo no me van allá va que sí no pero Darwin si andaba haciendo un mandado Noemí sabe lo que andaba haciendo o no sabe nunca dice la salida de teatro Don Ramón oiga pero Darwin permita me va a sorprender con lo que yo traiga ahhh otra mujer no va a traerlo ahhh ahhh se va a sorprender porque donde vean la otra ¿cuál otra pues no? este Carmelo no aquí sale otro poste miren aquí sale otro vamos pues sigamos ay este Carmelo como es es que el cementado Carmelo es tremendo no crea Laurita sí ajá ajá aquí hay hormigas oiga ¿qué pasó? una moto ahhh una motosierra ya vamos quedando no pero miren que en serio que está bonito el camino aquí sí y no lo vamos asoleando exactamente ajá y uno que chileja requiemaba Laurita ahí también ajá uno que has visto sí si está bonito va Carmelo sí aquí va a ser mil para usted también para Noe así va a ser gracias yo quiero hacer una de mi manzana huele así huele así huele rico por mi amor por qué por ahí pasaba que lo huele sí ya que le regaló ese detalle que huele bien rico esta flor huele Axolva ah no pero este a machucarle un poquito la hoja mire mi amor es por si no conocí esas clases de flores ajá es por si no las conocí ay Darwin huele rico Darwin si viera que rico sí me imagino sigamos caminando porque a ver si hay limones aunque en este tiempo ya no hay limones adecua ay sí todavía ¿qué pasó Carmen? una pita está así no sé si se veía un guindad una pita amarrada alguien ha venido a traer leña y se le olvidó allí ¿y por qué no la trae a moscarme? tráigasela tal vez algún animal la han venido a amarrar ahí o tal vez quiere cortarme ese rayito al choncho ¿cómo le llamo? yo oigo que a uno le dicen choncho ¿pueden hacer los pitos? mira Ramón ¿quién puede hacer los pitos de eso? pero lo malo es que aquí andamos se pueden hacer y llaman serpientes así dicen bien hagamos la prueba pues hagamos la prueba y metamos a Esteban ahí en medición ajá yo no puedo hacer los pitos o sea o sea la púa que cuba o sea que si lo hacen aquí y silban las serpientes vienen vienen todas aquí te arrodillan así ajá sabes que llevo un gajas de café llevo ya ay carmelito estamos tan temprano no he tomado café hoy temprano ay no hombre carmel hombre es que muy luego se vino quizás sí carmelito saliste muy temprano ya en la tarde vamos a cocer no se preocupe en la tarde que regresemos vamos a cocer en la tarde hora de un fresco una cosita helada temprano ajá pues sí el café tempranito bueno sí eso sí pero ya pasó la hora quien puede entonces hacer los polados yo no puedo hacer los pitos don Ramón la Laura no la Laura usted aquel día le enseñaron peor peor dijo la chumpa yo no puedo hacer los pitos don Ramón no es que pitan como muy yo los hago de flotita de campanilla ajá y como le hace pues cuba pero me la dice si puedo cuba no y ese es el pido va si es que le quita una tripita que tienen mire mi amor yo le voy a regalar esta pero esta para que yo lo coma ajá vaya a dar un bambu que ahí te va a quedar en piso ajá si de un algarito darwin picao no pues ni modo que la pica así darwin va y tomas un chile pues por nueve lo hace yo sé ahí lo guita recójalo recójalo vaya pues yo sé que carmelo se lo come por un beso de la nueve si vos no te lo comes carmelo va a ganar cómalo pues pero voy a enseñar ajá y le das un beso pero quiero beses grande unos 5 minutos dale ay que como usted lo va a dar no tampoco eh carmelo no quiero ver que te lo come vaya pues cármelo comelo no no darwin si lo va a comer se lo va a voltear a ver aquí para ser testigos nosotros no no ahí lo tiene si lo tenía mascado si ahí lo tenía mascado pero estos chiles no pican no realmente ajá voy a cumplir no porque yo no acepte eso no estaba dando la idea no pican aramón no no hay unos así que le llamamos nosotros trompechuchos esos son los zapatos esos son los zapatos vaya pícamelo besos vaya oiga oye darwin oye como pita el volado si bichas pero yo ya me dio miedo y dicen que la serpiente detecta el sonido por muy lejos que estés ajá empiezan a un ajá mas la esa esa la culebra no tiene oídos pero escucha no no escucha a ver si tiene no tiene oído ajá ah hijo el animal es todo animal claro no tiene orejas pero si es tiene oído imagínate hay culebras que no te ven no te ven por eso por aquel palo mire di un unos diez metros pues estaras una culebra lo ha sentido ajá porque ella siente pero esteban que dicen ustedes tienen o no tienen oídos yo lo que se irán entender por él por el aliento de uno no no por el por lo caliente y yo digo que Darwin que anda haciendo con los volados que se echa la noe en las cejas Don Ramón yo digo que no se como porque una vez iba mire la brisa estaba pegando a un solo lado yo caminando bien sereno una víbora me estaba esperando adelante pero era hembra siquiera pues si pero Carmelo yo digo que la culebra si yo escucho porque pero esteban porque dice usted que no oye las culebras es que se las invento ah el se las invento bueno en fin ahí los amigos suscriptores pueden opinar a los amigos que saben allí más si fíjate a veces hay personas que tienen serpientes de mascota hay verdad que tienen culebra ajá ellos pues pueden opinar allí que es lo que pasa con las culebras si tienen oídos o simplemente sienten por alguna cosa o olfatean o cualquier otra cosa pero para mi te invitamos a todos los amigos que nos ajá así vamos a quedar allí vamos a esperar los comentarios de los amigos exacto cada animal tiene su oído yo creo que si si porque algunos no tienen orejas porque los pescados no tienen orejas pero si si escúchame cuando alguien tiene los carayados así es bueno vamos a ver que es lo que pasa allí con los comentarios de los amigos suscriptores pasesela bien nos despedimos y nos vemos en un próximo vamos a ver